Hola amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a un regreso a mi canal, a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, mi especial Francisco Lachapel celebra su Día de la Madre por primera vez con su segundo hijo Franco y con dos hijos, y lo que pasó obviamente mostraron un lindo día que pasaron en el parque, y que su hijo también cumplió tres meses, su hijo Franco, y obviamente lo celebraron juntos este día muy especial, que ahora muy especial porque tiene dos hijos y tiene a su hijo Franco, y así compartió lindas escenas y fotos de este celebración y día muy especial por el Día de la Madre, y bueno queridos y queridas, muchas gracias por ver todo este video hasta acá, si te gustó dale me gusta, dale que comenta, si quieres suscríbete al canal y activa la campanita, así que cuando llegue un nuevo video enseguida lo puedes ver aquí, y ahora nos vemos muy pronto con un nuevo video en mi canal, y bueno, saludos, nos vemos a la próxima, chao, chao. Y bueno, saludos. A la próxima. A la próxima.